¿Qué tal? Buenas tardes, información en vivo desde los exteriores del cuartel Barbones, aquí en el Agustino, donde podemos apreciar una gran afluencia de adolescentes acompañados con sus padres para que puedan recibir su primera dosis contra la COVID-19. Recordemos que están programados los adolescentes entre doce y diecisiete años a más, y mencionar que este proceso de vacunación de este grupo poblacional fue escalonado, ya que primero se empezó con los que tenían quince a diecisiete años, y luego, luego, los que tienen doce entre catorce años. Los menores, ah, vemos que han llegado acompañado con su padre, con su madre, o algún apoderado para que pueda aplicarse la vacuna, porque serán quienes firmen justamente el consentimiento informado. Nosotros pudimos conversar con algunos de ellos, y esas fueron sus declaraciones. Muy bien. Gracias a Dios, ya, para poder prevenir a mi hijo y a mi familia también, pues. ¿Cuántos años tienes? Tengo doce. Doce años, ya vas a estar vacunado ahora, tu primera dosis. ¿Listo para iniciar las clases presenciales? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, para vacunarme tranquila y que no esté preocupada. Contenta, señorita, porque ya, este, va a estar más segura. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce años, ¿cómo te sientes? Eh, feliz, porque voy a recibir mi vacuna y un poco nervioso de la manía. Bien, hay que recordar a la población que las personas que acudan a vacunarse deberán acudir con su DNI, con doble mascarilla y de manera opcional con el protector facial. Una vez más, hacemos este llamado a la ciudadanía a seguir acudiendo a su centro de vacunación más cercano y así poder poner el hombro por el Perú. Este es parte del panorama que tenemos a esta hora de la tarde. Maríez Cisnado, Praxitosa, Perú en Lima, 95.5 de la FM. Amén.